Desde el Ministerio de Seguridad queremos transmitirle tranquilidad de que no se va a resentir la seguridad en la provincia por parte de la realización de este operativo. Todas las áreas van a seguir trabajando habitualmente, como lo hacen día a día, y también recordar que el día de la primavera no solo se celebra en el Trapiche, sino que se celebra en distintas localidades de la provincia, donde también tendremos cobertura policial y del Ministerio de Seguridad. Desde el Ministerio aportaremos personal para este evento en las distintas direcciones. Por ejemplo, el Instituto Superior de Seguridad Pública Juan Pascual Pringles nos facilitará 90 cadetes que son estudiantes de los últimos años de la carrera, los cuales van a fortalecer profesionalmente sus prácticas laborales, teniendo contacto ya con los jóvenes y con la ciudadanía en general. Esta actividad de las prácticas será supervisada por docentes e instructores del Instituto Superior de Seguridad Pública. Desde la Dirección de Seguridad Vial se colaborará con puestos que estarán montados sobre la Ruta 9 para la concientización del alcohol cero. Recordemos que está vigente una legislación que al conducir el alcohol permitido es cero. Se realizará, junto con personal de policía, controles de alcoholemia en distintos puntos específicos de la ruta. Específicamente los días 20 y 21 de septiembre va a haber un control de alcoholemia para los choferes de colectivos. Este control de alcoholemia será en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Desde la Dirección de Prevención de Gestión de Emergencias se afectarán 17 personas a este operativo. La idea de estas personas es la prevención de incendios, el recorrido contante, la ayuda a personas que se sientan descompuestas o descompensadas en la vía pública y una articulación general con bomberos voluntarios del trapiche. Les pedimos, por favor, y les recordamos que no hay que iniciar fuego en zonas que no están autorizadas. O sea, el fuego, si los chicos quieren hacer un asado o algo, en los asadores y en los lugares permitidos, ya que el riesgo de incendios con la sequía que hay en la zona es alto. Desde la Dirección de Prevención Ciudadana se afectarán 110 preventores que estarán haciendo recorridos de patrullaje, ayuda y asistencia en la localidad del trapiche. Lo importante de esto es que los preventores asignados son preventores de la localidad. Trabajarán 24 horas del día con turnos rotativos. Esto se está haciendo desde ayer, 17 de septiembre. Desde la Dirección de Tecnología se realiza un trabajo en conjunto con la Agencia de Ciencia y Tecnología y la Dirección Informática del DG3. Esto consiste en el montaje de torres de seguridad, donde se colocan dos domos de seguridad en cada torre y se va a montar un centro de monitoreo en el CISPRO de aquí, de Terrazas del Portezuelo, y un centro de monitoreo móvil allá donde está el comando en el trapiche. Van a trabajar 24 recursos humanos, entre civiles y policiales, para el monitoreo por cámaras de seguridad durante 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre. Los preventores de prevención ciudadana van a contar con un sistema de comunicaciones nuevo que se llama PTT, que estuvimos haciendo las primeras pruebas en el operativo de la Villa de la Quebrada y funcionaron satisfactoriamente. El Ministerio de Seguridad, con respecto a personal civil, va a poner a disposición de este operativo 260 personas.